Hay muchos juegos en Nintendo Switch muy buenos, pero que cuestan un ojo de la cara. Lo mejor de todo es que también hay otro montón de juegos que podéis descargar gratis, disfrutarlos y no pagar ni un euro. Así que vamos a recopilar los mejores. Poneos cómodos y dadle a me gusta, suscribíos al canal y activad la campanita, y hacéos miembros o dejad un super thanks para apoyarnos aún más. Estos son los mejores juegos gratis para Nintendo Switch en 2022. Se hizo derrogar muchísimo, pero Fall Guys se estrena en Nintendo Switch y se convierte en uno de los mejores juegos gratis que puedes encontrar en la consola. Como humor amarillo, pero con unos rechonchos personajes repletos de disfraces, en Fall Guys tendremos que superar pruebas de plataformas contra otros 60 jugadores simultáneamente. Raquete colorido, con más pruebas que nunca y algunas skins en camino de lo más raras, es un imprescindible si te gusta poner a prueba tu destreza y habilidad plataformera online. En los tops de los más jugados, Fortnite y Pokémon Unite siempre están acompañados de Rocket League, una propuesta que fusiona el fútbol con el mundo del motor. Por tanto, aunque hablamos de dos valores seguros, el acierto de este juego se encuentra en haber sabido encontrar el equilibrio perfecto, no como otros. Si quieres partidas cortas, frenéticas, llenas de diversión e incluso jugarlo con amigos, Rocket League es tu candidato ideal. Ubisoft quiere hacer algo diferente con su nuevo juego Roller Champions. Se ha inventado un deporte propio en el que 6 jugadores compiten 3 contra 3 sobre patines, y el objetivo es meter la pelota en una pequeña portería del equipo contrario. Una mezcla entre el fútbol y el balonmano sobre patines en un campo circular, y en el que tendremos que ser muy hábiles compenetrándonos con nuestros compañeros de equipo. Roller Champions es gratuito en todas las plataformas, y podéis jugar entre vosotros independientemente de la misma, especialmente cómodo en modo portátil en Switch. Si hay un juego que arrasa entre la comunidad de Nintendo Switch, ese es el de Epic Games. Desde su lanzamiento, Fortnite Battle Royale acumula decenas de millones de jugadores, una sencilla muestra de lo atractivo que es este título para el público general. Además, sus eventos, sus continuas colaboraciones y toda la diversión que reúne su gameplay son motivos suficientes para como mínimo darle una oportunidad. Además, con las últimas actualizaciones, Epic Games ha puesto al día el control en Nintendo Switch, y permite una genial configuración del apuntado con control por movimiento, el más avanzado en la consola hasta el momento. La colaboración entre The Pokémon Company Tencent se tradujo en el MOBA más exitoso de la historia en su lanzamiento. Así, sin medias cintas, Pokémon Unite encantó a la comunidad en su estreno, razón porque se ha convertido en uno de los juegos gratis de Switch más jugados desde su lanzamiento, aunque también está presente en móviles, donde se llevó el premio al juego del año. Lo cierto es que el mejor lugar donde disfrutarlo es en Nintendo Switch, por ello, si tenéis la consola y queréis pasar un rato divertido a coste cero, esta es una excelente opción. Cuando salió Nintendo Switch, los jugadores recibieron a Ninjala con los brazos abiertos. Sin embargo, tras unos meses, el flujo de jugadores constante de esta propuesta terminó desinflándose. Pese a ello, el equipo ha seguido trabajando en actualizaciones y mejorando su estado y gameplay, razón por la que en estos momentos Ninjala dista mucho de su concepción original. Además, es posible que pronto tengamos más noticias sobre Ninjala, porque sus creadores tienen en mente muchas cosas que hacer con la licencia. Hay cierta magia en que un juego como Apex Legends, que además es totalmente gratis, llegara a Nintendo Switch. Este título de Electronic Arts, que lleva en Switch desde marzo de 2021, entra dentro del topicazo del juego que no encaja en Switch. Pero vamos, que os aseguramos que sí que lo hace, y ya veis como otro montón de juegos chulos ahí está. Y echando mano a las cifras, es imposible que millones de jugadores se equivoquen. Si buscas un Battle Royale frenético con acción y algo más maduro que Fortnite, esta es tu elección. Hay muchas formas de hacer un multijugador online, pero no vas a encontrar ninguna como Knockout City. Curiosamente está hecho por Belan Studios, el mismo equipo que inventó el alocado Mario Kart Live Home Circuit. Este juego convierte el género en una partida de balón prisionero, y pasó a ser Free to Play el pasado 1 de junio, coincidiendo con el lanzamiento de su temporada 6. Tiene mucho encanto y un estilo cartoon que encaja muy bien en Switch, así que si queréis partidas de lo más alocadas y repletas de power-ups, carreras y trabajo en equipo, podéis descargar Knockout City desde la Aesop. Sabíamos que Overwatch 2 iba a llegar. Lo que no sabíamos es que finalmente tardaría tan poco tras tanto tiempo de silencio, y mucho menos que fuera gratis en Nintendo Switch. Como lo oís, Overwatch 2 está disponible gratis en Switch a partir del 4 de octubre de 2022, cuando da comienzo su acceso anticipado. Desconocemos si esto afecta a todo el juego o solo al PvP, pero sabemos que hay pase de batalla en camino y muchos nuevos héroes que controlar. Fallout Shelter es tan sencillo como efectivo. Si conoces la franquicia de Bethesda ahora en manos de Microsoft, sabrás que está familiarizada con los bunkers. En este universo, la vida al aire libre es tan peligrosa que la humanidad se ha requirido en espacios subterráneos. Sin embargo, ni siquiera eso les puede proteger de los peligros del día a día. En Fallout Shelter nuestra misión será gestionar nuestro propio bunker, mediante el control de recursos y población. Además, también tendremos que pelear con numerosos enemigos, que no nos pondrán las cosas fáciles. Si buscas un reto sencillo y a la vez complejo, Fallout Shelter es el indicado. Los jugadores de Nintendo Switch se quedaron por desgracia sin disfrutar de Destiny en la consola. Sin embargo, Warframe consigue que la apuesta de Bungie no se eche tanto de menos. Gracias a sus múltiples actividades, las misiones y los objetivos, Warframe ha sabido ganarse a este nicho de jugadores que buscaban una alternativa a la exitosa IP. Si millones de jugadores lo han probado y lo recomiendan, por algo será. Si quieres darle una vuelta a la fórmula de Smash Bros y eres fan de Kirby, este juego está pensado para ti. En Super Kirby Clash, protagonizado por la carismática bolita rosa, muchos de los personajes de su universo se miden en batallas en arenas para encontrar un vencedor, algo así como un boss rush. Cada jugador contará con habilidades únicas de Kirby que pueden cambiar el curso de los combates, razón por la que será crucial idear una estrategia en equipo. A efectos prácticos, Tetris 99 es uno de los juegos gratis de Nintendo Switch. Aunque es cierto que para poder jugarlo, necesitaréis una suscripción de Nintendo Switch Online. Una vez estemos suscritos, podremos jugar al Battle Royale de uno de los juegos más importantes de la historia. Con hasta 99 jugadores en pantalla, este Tetris nos pondrá como desafío hacer líneas en tiempo récord, y acabar con nuestros adversarios enviándoles bloques que les pondrán las cosas difíciles. Además, cada cierto tiempo conmemoran los lanzamientos más próximos de Nintendo. Si quieres algunos truquillos para hacerte con Nintendo Switch Online más barato, te dejamos un enlace por aquí arriba y en comentarios. Cuando se anunció este juego hace casi un año, la comunidad se mostró muy emocionada. Bomberman, el clásico de Konami, volvía a la palestra con un juego gratuito en Switch, Super Bomberman R. En él, además de conservarse la fórmula original, tendremos que enfrentarnos con hasta 64 jugadores para hacernos con la victoria. El problema es que este título no funcionó del todo, aunque tiene una base activa de jugadores, pero Konami le ha dado fecha al cierre del servicio. Solo podréis jugar hasta el 1 de diciembre de 2022. F4 Bomberman Smite tiene más de 30 millones de jugadores a nivel mundial, y es uno de los multijugador más populares de todas las plataformas. Es una mezcla entre lo que podríamos encontrar en lore, pero en tercera persona desde atrás, más enfocado a la acción y lo más importante, controlando a dioses de diferentes mitologías. Si alguna vez habéis querido repartir mamporros como Poseidón, dadle una oportunidad a Smite en Nintendo Switch. Toby Fox puede que sea uno de los mayores genios de la era contemporánea de los videojuegos. No solo te crea unas canciones brutales para Pokémon, sino que Undertale y Deltanun son auténticas maravillas. El primero sí que os costará un pico en Switch, pero el segundo tiene truco. Podréis jugar los episodios 1 y 2 de Deltanun de forma gratuita descargándolos desde la eShop. El juego no está completo, pero al menos seguro que pasaréis un muy buen rato con estos juegos tan particulares. ¿Hay alguno de vuestros favoritos que no esté en nuestro video? Dejádnoslo en los comentarios y no olvidéis suscribiros o haceros miembros para apoyarnos. Y por aquí tenéis los últimos videos del canal. Un saludo y hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias!